No hay que temer No hay que temer Debía tener fe en mí mismo Temía al dolor Hasta que aprendí que este es necesario Para crecer Temía también a la verdad Hasta que descubrí la fealdad De las mentiras También temía a la muerte Hasta que aprendí que No es el final Sino más bien el comienzo También temía al odio Hasta que me di cuenta Que no es otra cosa Más que ignorancia Temía al ridículo Hasta que aprendí a reírme De mí mismo Temía también hacerme viejo Hasta que comprendí que ganaba sabiduría Día a día Temía a la oscuridad Hasta que vi la belleza De la luz de una estrella También le temía al cambio Hasta que vi Que aún una mariposa La más hermosa de todas Necesitaba pasar por una metamorfosis Antes de volar ¿Cuál es la reflexión Que nos deja la historia de hoy En La Inolvidable? Hagamos, amigas y amigos oyentes Que nuestras vidas Cada día Tengan más vida Y nos sintamos A veces Por un momento Por ahí Desfallecer Si nos sintimos Un poco tristes No olvidemos Que al final Siempre Siempre Hay algo más Hagamos que nuestras vidas Cada día Tengan más vida Y si nos sentimos Desfallecer No olvidemos Que al final Siempre Siempre Amiga y amigo oyente De La Inolvidable Siempre Hay algo más La Inolvidable Tus mejores recuerdos